Durante el Puente Festivo de la Raza por vías del Departamento de Santander, se movilizaron más de 95.000 vehículos por los diferentes corredores viales. La Policía Seccional de Tránsito y Transporte entrega el balance donde se hizo necesario aplicar 138 comparendos por infringir las normas de tránsito. Especialmente hay infracciones que tienen que ver con la falta de documentación para poder conducir, como es la licencia de conducción, o para necesidad de movilizarse, como es la revisión tecnomecánica. Igualmente, otras infracciones, como el alentamiento en sitios prohibidos. Luego de los respectivos controles realizados, se logró la reducción en la sinestralidad vial en relación al año 2019. La sinestralidad en este Puente Festivo ha tenido una reducción del 50%. Finalmente, se hace un llamado a todos los actores viales que todavía no han retornado a sus hogares, recalcando la importancia y necesidad de dar cumplimiento a las normas de tránsito, teniendo en cuenta recomendaciones como no conducir bajo el efecto de vidas embriagantes o estupefacientes, respetar los límites de velocidad y no realizar adelantamientos en sitios prohibidos, ya que estas son las principales causas de accidentalidad vial en el país.